Hola, buenas, ¿qué tal? Yo soy el señor Cabezón y estamos en un nuevo vídeo de Easter Egg y curiosidades de GTA V. Estaba esperando el semáforo en rojo, pero bueno, ya que os voy a enseñar una cosita, pues mira, seguimos hacia adelante y vamos a ir, bueno, habréis leído el título del vídeo, vamos a ir al Vanilla Unicorn, porque tenemos el cartel exactamente a la puerta, como quien dice del Vanilla. Entonces, ahí está la entrada del Vanilla, que la conoceréis más que de sobra y habréis pasado mil veces por delante y mirad ahí, tenemos ese cartel, que supuestamente es de una serie de televisión de la CNT, Red Half Island, y el logotipo es casi, casi calcado, porque ya sabemos que esto es una hoja de hierba, pero es casi calcado al juego de Half Island, ese juego de supervivencia, ese horror, supervivencia, acción, no sé, un juego de zombies, ni más ni menos. Entonces, por aquí arriba, bueno, por aquí arriba, muevo para arriba, por la parte de arriba derecha, pues seguramente voy a poner la carátula del juego para que veáis que es que el logotipo, las palabras y demás, es que son cuasi calcados, cuasi calcados. Así que aquí tenéis otra curiosidad más de GTA V, espero que os haya gustado, muy cortito el vídeo, espero que os haya gustado, si es así no olvidéis darle un gran like, una gran manita arriba, que os lo agradezco un montón, dejadme todo lo que queréis en los comentarios, suscribiros y campanitas si llegáis nuevos, y nada más, que si os gustó el vídeo, nos vemos en el siguiente. Suscríbete, 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 suscríbete. Eh, que te suscribas.